¡Suscríbete al canal! Así llegó a nosotros Bloodstained Curse of the Moon, el primer juego de esta saga que funciona a modo de preludio para su hermano mayor, Ritual of the Night. Debiendo con mucha furia de los primeros juegos de NES de Castlevania, Curse of the Moon volvió a encender esa llama que parecía haberse apagado, y nos trajo una aventura con tintes retro que no te podés perder. Por eso, hoy le dedico esta Hoppo Review a Bloodstained Curse of the Moon. El héroe de esta historia es un cazador de demonios llamado Sangetsu, un hombre destinado a luchar contra las fuerzas de la oscuridad y que no se detendrá ante nada para cumplir su misión. Habiendo jurado que acabaría con la amenaza demoníaca, Sangetsu toma su espada y se embarca en un viaje lleno de peligros hacia la fortaleza de Gremori, una de las archidemonios más poderosas que existen. Estos detalles nos son revelados de la manera más aburridas posible, con un texto de letras blancas sobre un fondo negro. Pero, más allá de ser la excusa para salir a matar bichitos, la historia de Curse of the Moon va un poco más allá y se extiende en base a las decisiones que tomemos. Durante los primeros tres niveles del juego, vamos a encontrarnos con un nuevo personaje después de derrotar al jefe. La primera es Miriam, una mujer imbuida con la magia de los cristales y protagonista del futuro Ritual of the Night. Luego está el viejo Alfred, que es un anciano maestro de la alquimia. Y finalmente el tenebroso Jeebel, otro ser con magia cristalina pero más tenebroso, más vampiresco. Cada vez que nos crucemos con uno de ellos, podemos reclutarlo para que se sume a nuestro equipo, ignorarlo completamente dejándolo atrás, o ser un hijo de puta y asesinarlo a sangre fría. Estas decisiones que tomemos afectan directamente al desarrollo de la trama, con un total de seis posibles finales que además desbloquean nuevos modos de juego. Además cambian completamente la forma de enfrentarnos a distintas situaciones, pero eso lo veremos en un rato. La verdad es que no hay nada muy especial respecto a la trama de Curse of the Moon, solo somos un cazador de monstruos y sus compañeros, en una misión por acabar con la oscuridad. Es genérico, pero es genial. No hace falta arreglar lo que no está roto mientras funcione y cumpla con su trabajo. Eso sí, no esperes giros que te vuelen la cabeza, ni revelaciones deslumbrantes, porque no las hay. Pero sabé que el juego te puede llegar a sorprender de todas formas. No subestimes el peso de esta historia, pero tampoco esperes grandes cosas de ella. Curse of the Moon Por suerte no contamos con las limitaciones de la NES, así que el juego puede imitar bien este estilo retro sin verse afectado por glitches visuales, pestañeos y demás cositas molestas de la Famicom. Acá tenemos múltiples capas de profundidad en la pantalla widescreen, moviéndose a 60 cuadros por segundo y abusando justamente de que no existen límites para inundar la pantalla de detalles. Cada mapa que visitamos tiene características muy propias que lo definen bien. Desde el primer nivel donde nos subimos a un tren hacia lo desconocido, pasando por un viaje en barco en medio de una tormenta, hasta el mismísimo castillo de Gremory. Todos y cada uno de ellos son memorables por distintas razones, presentando paisajes majestuosos, enemigos bastante variados y unos jefes finales que son un deleite de ver en acción. Y por supuesto, como no mencionar esa increíble banda sonora, compuesta en conjunto por los genios de Michiru Yamane e Hippo Yamada, dos gigantes de la composición musical en la industria de los videojuegos. En especial destaca el trabajo de Michiru, que lleva a sus espaldas un montón de música de Castlevania desde el año 94. Las melodías tienen ese toque mágico que solo ella les puede dar, esa onda gótica del barroco mezclada con toques de rock. Hay mucha influencia de compositores clásicos como Vivaldi y, por supuesto, Bach, hechicero supremo del contrapunto. Todo con golpes de música más moderna. El resultado, por supuesto, es una banda sonora memorable y temas que se te pegan. Algo que en este tipo de juegos no puede faltar. Es magia pura. La jugabilidad de Curse of the Moon se asemeja más a los Castlevania de corte clásicos que los más modernos. Un estilo al cual me gusta llamar Retrovania, para diferenciarlo bien del Metroidvania. Es plataformero puro. Tenemos una serie de niveles distribuidos de manera lineal, 8 en total para la campaña principal y uno extra si jugamos en modo pesadilla. Al principio son bastante fáciles de superar hasta que vamos avanzando y aumentan en dificultad gradualmente. Los últimos niveles que tienen lugar en el castillo presentan un desafío satisfactorio, diría yo, que pueden variar según a cuántos personajes llevemos con nosotros. O sea, la aventura va a ser mucho más simple si reclutamos a todos los héroes, ya que en cualquier momento podemos alternar entre ellos para extender la partida justo antes de morir. Pero, si decidiéramos dejar a alguien atrás o asesinarlo, las cosas varían mucho. Cuando matamos a un personaje opcional, en vez de reclutarlo, Sangetsu obtiene una habilidad extra. No es tan útil como tener a un nuevo acompañante, pero tampoco es quedarse con las manos vacías. Ahora, el camino más difícil de todos es ignorando a los demás personajes y siguiendo de largo. Acá no solamente no reclutamos a nadie, sino que tampoco obtenemos esa habilidad extra, haciendo que los niveles finales sean bien jodidos. Y para motivarnos a probar todas estas opciones, existen los distintos finales del juego. Además de logros, por supuesto, que nos incentivan a probar todas las posibilidades y modos de juego extra que se desbloquean ganando la aventura. Además, el juego no dura más de dos horitas, entonces podemos sacarle jugo bien y jugarlo varias veces. Es un juego pensado para ser disfrutado más de una vez, aunque la mayoría de los jugadores seguramente lo gane una sola y lo deje ahí. El ya mencionado modo pesadilla le da una vuelta de tuerca al asunto, ya que no tenemos a Sangetsu, sino a los otros tres personajes. Y es la única forma de recorrer bien todas las rutas alternativas de cada mapa. Además de presentar el último nivel del juego, un desafío extra con un desenlace épico. Y sí, dije rutas alternativas porque justamente como cada personaje tiene distintas habilidades, podemos usarlos para acceder a ciertas zonas que solos no podemos. De esta forma podemos encontrar secretos, mejoras y caminos más fáciles o más complicados. Seguro te pase que probás un camino que no podés pasar y decís, ya fue, me voy por otro lado. Hay muchas opciones y cada vez que volvemos a jugar el juego, está bueno probar algo distinto y explorar todo el mapa. O sea que los niveles están ordenados de forma lineal uno atrás de otro, pero dentro de los niveles en sí tenemos un montón de caminos para elegir, lo cual es genial. De nuevo, la principal fuente de inspiración es el Castlevania III para NES, y dicho esto, tenemos el temita de poder cambiar de personaje en medio de la partida. Alternar entre personajes es súper rápido, solo tenés que apretar un botón y esto le da mucha fluidez al juego. Podemos enfrentarnos a distintas situaciones de maneras muy variadas, viendo qué personaje nos gusta más y cuál se adapta mejor a cada momento. Esto es genial porque le encontrás técnicas a cada enemigo o jefe con cada personaje. Vas desarrollando estrategias hasta que dominás cada cuarto del mapa. Los controles responden muy bien, tanto para los saltos precisos como para los combates súper intensos. También hay varias armas secundarias que nos dan una ayudita extra. Sangetsu tiene como ataque principal su espada, pero también puede lanzar cuchillos, atacar en diagonal o aumentar el daño de sus ataques. Miriam es la más versátil del grupo y la que más recuerda a Castlevania. Su ataque principal es un látigo, tiene mayor rango y además puede saltar más alto y meterse por huecos estrechos. Sus armas secundarias son bastante similares a las de un Belmont. Y luego está Alfred, el alquimista. Su ataque es el más flojo, casi no tiene rango, si no tenés magia es una mierda, pero sus hechizos pueden ser muy destructivos si los sabés usar bien. Es el personaje más difícil de usar solo. Si se te mueren todos y te quedás solo con Alfred, agarrate. Por último está Jeebel, que no tiene ataques secundarios, pero puede atacar en varias direcciones y además se puede transformar en un murciélago y pasar volando a ciertas secciones. Es un alucartrucho y es el más útil para explorar, pero consume mucha magia. Hay que tener cuidado y saber bien cuándo elegir a cada uno. Así que como verán, Curse of the Moon es muy variado y presenta suficientes situaciones para mantenernos enganchados hasta el final de la aventura. Posiblemente más de una vez. La dificultad está bien balanceada, las plataformas siempre sorprenden con alguna mecánica interesante y los jefes son espectaculares y épicos. Es diseño a la antigua, desafiante pero justo, y vas a ver que no lo podés soltar. Existe una opción de dificultad llamada modo casual, que simplifica bastante las cosas pero es más que nada para que los jugadores más chicos también puedan disfrutar el juego y llegar al final. La aposta es el modo veterano, para quienes buscan un reto y quieren probar su valentía. Y como ya mencioné antes, tenemos la aventura normal que empieza con Sangetsu y se le van sumando los demás personajes, y el modo pesadilla, que es el juego sin Sangetsu pero con los otros tres personajes además de un nivel final extra y un leve aumento de dificultad también. Y por último, un modo boss rush para enfrentarnos a los jefes uno atrás de otro. Acá hay diversión para rato. Cuando pensábamos que Konami ya no haría más Castlevania, apareció Bloodstain y se convirtió en un digno sucesor espiritual de la saga Cazavampiros. Al menos este primer juego me sorprendió muchísimo y llegó a entusiasmarme más que el proyecto mayor, Ritual of the Night, que es de corte Metroidvania y todavía falta para que salga. Ya veremos cómo le va eso. Mientras tanto, Konami se está dando cuenta que a la gente todavía le gustan estas cosas, así que de a poquito vuelve a clavarnos sus colmillos para ver cuánto dinero nos puede succionar, con compilados como el reciente Castlevania Requiem para PlayStation 4. Y si algo nos dice, por ejemplo, la serie animada de Netflix de Castlevania, excelentísima y súper recomendada ya que estamos, es que la fiebre castlevaniezca todavía pega fuerte, así que esperemos que tanto Bloodstain como Castlevania puedan gozar del éxito con sus futuras entregas. Mientras tanto, lo mejor que hay actualmente es Curse of the Moon y deja la barra bastante alta. Si te gusta lo gótico, si te gusta Castlevania, si te gusta el pixel art y la música 8-bit, tenés que jugar Curse of the Moon. Porque al igual que Drácula, que resucita cada unos 100 años, este primer Bloodstain ha revivido el interés del público por esta clase de títulos. Lo podés jugar en PC y toda clase de consolas modernas, ya sean hogareñas o portátiles, está en todos lados. Así que bancá a los desarrolladores, compralo, y así van a seguir haciendo cosas mágicas. Y disfrutalo. Si sos como yo, te va a volver loco. Y eso fue todo por hoy, gente. Espero que hayan disfrutado esta review. Tenía muchas ganas de hablar de Bloodstain hace rato, porque Inti Creates hace lo que Konami no quiere hacer. O sea, un buen juego. Cuando salga el siguiente título de la saga, Ritual of the Night, posiblemente les diga qué me parece. Y ojalá cumpla con mis expectativas. Mientras tanto, pueden jugar Curse of the Moon y divertirse. Es un juegazo. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Si les gustó, ya saben, me dejan un like, un comentario diciendo qué les pareció o qué opinan. Y le dan al botoncito de compartir también, para que el canal siga creciendo y lo conozca a más gente. Y si lo que vos querés es más Mission Start en tu vida, porque somos la luz que viene a derrotar a la noche, suscríbete y seguí descubriendo videos a medida que salen. También podés seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, donde además tenemos un grupo para torneos y desafíos, en Twitter y también en Twitch, que a veces hago stream en vivo y nos divertimos todos juntos. Así que nos veremos la próxima. Disfruten Halloween y sean felices. Soy Hoppo y que la fuerza los acompañe.